Yo llegué a este jardín, y ahora que soy grande, ya debo partir. Los vallos del sol me acompañarán, los vallos del sol me acompañarán. Muchas cosas, muchas cosas aprendí en este jardín, a ser un buen amigo y a poder compartir. Los vallos del sol me iluminarán, los vallos del sol me acompañarán. Gracias tías, gracias tías, gracias a mamá, por darme estos momentos de felicidad. Los vallos del sol me iluminarán, los vallos del sol me acompañarán. Los vallos del sol me iluminarán, los vallos del sol me acompañarán.